¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Día movido, si se quiere, aquí en el Congreso. En este caso estamos en el Senado, donde en el día de mañana, en el día jueves en realidad, a partir de las 10 de la mañana, se ha convocado por parte de la vicepresidenta Victoria Villarroela una sesión para que los senadores justamente traten definitivamente allí, en forma presencial, que digan a viva voz quién está a favor del aumento de la dieta o no. Bueno, en este caso estamos con la senadora Lucila Krexler, que, decime cómo se pronuncia tu apellido, porque me corregí recién. Es catalán, se dice Krexel, pero acá le dicen Krexel. Bueno, una dieta que nos ha asombrado a todos ayer cuando conocíamos esta noticia, que un promedio de sueldo de un senador es alrededor de 9 millones de pesos, algo muy lejano a un salario promedio de cualquier trabajador. ¿Cuál es su opinión con respecto a estos aumentos? Mira, yo voy a tratar de dar una explicación de lo que nosotros hemos aprobado en su momento, cuando salió la primera nota que habíamos aumentado las dietas, decidimos en conjunto los senadores aprobar una resolución que establece la remuneración del senador en tres partes, que es dieta que corresponde al salario, gastos de representación y desarraigo. Entonces está compuesta por esos tres ítems y se fijó una cantidad de módulos para cada uno de esos ítems conforme al valor del módulo del estatuto legislativo o del empleado legislativo. Y se planteó una actualización automática. A partir de ese momento ya nosotros no interveníamos más en los aumentos. El aumento que se dio recientemente o el anterior tuvo que ver con una paritaria de los empleados legislativos que impacta directamente en la dieta y en los otros ítems de los senadores porque están enganchados de alguna forma. El criterio que se utilizó en su momento para fijar esa cantidad de módulos se tuvo en cuenta un juez de Cámara. Más o menos es lo que gana un juez de Cámara. Nosotros tenemos en cuenta el rango constitucional del Senado de la Nación y entiendo que sí, que es una situación que es debatible y que la revisaremos ahora en el recinto. Nosotros inmediatamente de esa resolución presentamos un proyecto de ley de autoridad del senador Romero donde lo que se hace es una revisión de todo el sistema salarial de la administración pública, de los entes descentralizados, del poder legislativo, con escalas acorde a la función y a la responsabilidad de cada uno de los funcionarios. Y lo que queremos es debatir eso, una cuestión de fondo. No queremos seguir con estas situaciones que generan una incomodidad no solo al cuerpo y a la Presidenta del cuerpo, sino que obviamente un enojo muy fuerte de la sociedad. Pero tenemos que debatir la cuestión de fondo. La Presidenta de la Cámara convocó una sesión especial, puso a consideración un proyecto del bloque de Unión por la Patria que establece también una revisión de toda la escala salarial, como decía, de la administración pública y de las demás reparticiones del Estado. Y después hay otra cantidad de proyectos que seguramente también los discutamos. Senadora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Feima le habla. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, la estuve escuchando con atención y usted habla del enganche, ¿no? Nos enganchamos. ¿Y por qué no se desenganchan? Y listo. Porque en realidad se estableció que el Senador gana tantos módulos. O sea, no es que nos enganchamos al aumento, sino que se estableció el valor de la dieta en tantos módulos que se fija en valor del módulo. O sea, no es que nosotros nos aumentamos el 6% del módulo. Es como la unidad, no sé, como el IUS. Es una unidad remunerativa que tantas unidades remunerativas componen la dieta, el desarraigo y los gastos de representación. No es un desenganche. Está bien, esta cuestión técnica yo la entiendo, ¿no? Ahora, pero el resto de la sociedad, ¿usted es consciente? ¿Ustedes son conscientes, los senadores? Que esto cayó como una patada. Lo hemos planteado. Somos conscientes, lo hemos planteado, hemos tomado nota. Estamos ahora teniendo una reunión en labor parlamentaria y buscaremos la solución a este tema. Por eso también la Presidenta del Cuerpo llamó a una sesión especial. Pero lo que yo quiero también aclarar, y es que lo que estamos buscando nosotros, es que sea una revisión integral de las remuneraciones del Estado. O sea, no puede ser la disparidad que existen entre los diferentes poderes y entre las diferentes provincias y los representantes en el Congreso Nacional. Nosotros estamos expuestos y yo creo que está bien, que debemos rendir cuentas y debemos explicar claramente nuestro accionar. Pero siempre atacan al Congreso y dejan de ver otras situaciones que son a veces hasta más llamativas. ¿Cuál le parece llamativa? Bueno, como decía, muchas remuneraciones de reparticiones y organismos que no se están considerando, o de plantas de empleados públicos, en el caso de la AFIP, o mismo en el Poder Judicial, o mismo YPF. YPF cuando quieren es privada, cuando quieren es pública. Y tenemos un directorio que quiero saber cuánto cobra cada director. Al final nadie ha sido claro ni nadie se ha expedido sobre esa situación. Bueno, YPF es una sociedad anónima, es una sociedad anónima. Yo sé, lo estoy diciendo, sí. Cotiza en bolsa, en los Estados Unidos, es otra cosa. Sí, Eduardo, no hace falta, yo lo conozco perfectamente y conozco la dinámica, pero YPF cuando quieren la usan como... Sí, pero cuando quieren la usan como empresa del Estado, cuando quieren argumentan que es una sociedad anónima regida por la ley de sociedades. Lo mismo el Banco Nación, el director, el presidente del Banco Nación, los directorios, los directorios de las empresas del Estado. Hay muchas cosas que tenemos que revisar. No estoy diciendo que esté bien o esté mal. Estoy diciendo que hay que hacer un análisis más pormenorizado y establecer una escala salarial acorde a las funciones y a la responsabilidad de cada cuerpo. ¿Usted criticó al presidente Milley diciendo que fue fulbito para la tribuna lo que dijo? No, no fue así. Fue una nota hoy totalmente descontracturada que el periodista me dice y fulbito para la tribuna y yo digo, bueno, sí, fulbito para la tribuna, pero de ninguna manera. Estábamos hablando justamente de un tema mucho más estructural y fue como una reafirmación de lo que decía el periodista. Pero yo no tuve ninguna posición respecto de los dichos presidentes. Me parece que él tiene un estilo y puede decir lo que quiera y puede manifestar sus opiniones como las hace permanentemente. No tengo ninguna intención en contestarle al presidente. El presidente dijo que ustedes, regalados, son caros. Bueno, está bien. ¿Y qué quiere que le diga? No voy a entrar en ese juego, Eduardo. La verdad que la Argentina tiene un problema que es mucho más grave, que es el déficit institucional y es el corrimiento del funcionamiento institucional de la Argentina que hoy nos ha traído una consecuencia enorme como lo que estamos viviendo con el afer de Alberto Fernández. Afer en el sentido amplio, ¿no? En todas las causas que están apareciendo, todas estas situaciones que esperemos las aclare la justicia y me refiero básicamente al tema de los hechos de corrupción. Sí, sí, sí. Yo creo que nosotros lo que... Le digo, ¿sabes cuál es el problema? O te digo porque sabes que te tuteo y que tengo confianza con vos. El problema del Congreso, ¿sabes cuál es? Además que podemos discutir las dietas, es que funcione, que funcione como órgano de control, que funcione en sus comisiones, que se traten los proyectos, que se dictamine, que sesione todas las semanas, que se reúnan las comisiones, que se revisen los DNU. ¿Sabes de dónde sale el curro de los seguros? De un DNU que nunca se trató en el Congreso. Es bueno que lo recuerde. Entonces, empecemos a mirar las cosas, claro, porque ¿sabes qué? Me criticaron mucho cuando yo voté en contra del DNU 70 barra 23. Y no lo voté por la cuestión de la sustancia, lo voté por la cuestión de la forma. Y por la falta de controles que ejerce este órgano. Senadora, hablando de las comisiones, hoy se determinó que Lustó va a ser el presidente de la bicameral de organismos de inteligencia. Me gustaría su opinión. ¿Qué le parece Lustó haciendo un acuerdo con el kirchnerismo para quedarse con esa comisión? La verdad es que yo no estoy en esa comisión y no he seguido las negociaciones y no hablo con Martín porque no estoy en el mismo bloque. O sea, me lo cruzo por los pasillos, pero no conozco bien el entramado, más allá de lo que puedan decir los medios. Es su construcción de poder. Creo que él está llevando adelante una construcción del poder y él evaluará cuáles son sus aliados y cuáles son sus objetivos políticos. Yo no tengo nada que ver con Martín. Senadora, lo último. ¿Lijo sí o no? Voy a esperar a que termine el proceso para que se cumple para la designación de un juez. Esto es toda la lectura de las impugnaciones, la presentación que hizo Lijo, que ya hemos estado revisando algunas cuestiones, la audiencia de mañana, que no sabemos si ya mañana se va a aprobar el pliego o no o se convocará otra audiencia, pues seguramente no alcance el tiempo. Y voy a ser muy cuidadosa con el análisis de toda la información, los documentos, y después tomaré una decisión que no es inconsulta y no es solitaria. Somos varios senadores que estamos charlando sobre este asunto y tomaremos una decisión. Gracias, Lucila. Le agradezco mucho, senadora. Gracias, Eduardo. Nos vemos. Gracias. Carlita, ¿tenés algo más ahí? Bueno, acá lo que está siguiendo es este plenario de comisiones en donde se está tratando el ingreso de tropas al país, una comisión bicameral a la que iba a venir el ministro Luis Petri, pero que finalmente a último momento decidió no venir. Pero mientras tanto, en el anexo de la Cámara del Senado, allí en la caja, los que lo conocíamos como la caja, bueno, allí se estaba llevando la bicameral en donde fue designado finalmente Martín Lusto como presidente. Y hace algunos minutos ya estaba acá esta comisión bicameral. Ahora no lo veía en las pantallas cuando estábamos haciendo nota con la senadora Krebsler. No lo veía en las pantallas, pero hace algunos minutos estaba acá. Así que vamos a ver si podemos tener la palabra de él también en este sentido. Gracias. Si lo tenés a Lusto también, vamos a ver cómo fue ese arreglo con el kirchnerismo. Sí, 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 por supuesto. Gracias, gracias. Vamos con esto urgente y el doctor Claudio Sin.